En exclusiva, el cantante Melendí nos tiene un gran mensaje y es que se encuentra de manteles largos. Hola Luz María, hola Ana María, hola Gustavo, hola Mauricio, qué bueno estar aquí con vosotros otra vez en Sale el Sol. Tengo muchas ganas de volver allá, ir a veros y nada, de momento os dejo con mi nuevo sencillo, una colaboración súper especial para mí, no sólo por la canción y por el mensaje que tiene, sino porque he podido compartirla con el gran Carlos Vives, con el maestro que me ha enseñado muchas cosas. Melendí y Carlos Vives han unido su talento y lo exponen en este nuevo video del tema El Arrepentido. El Arrepentido es el adelanto del noveno álbum que próximamente presentará Melendí, quien celebra 39 años de vida. Cada mirada perdida se muere un paisaje que cada momento que vuela no vuelve despierta, conecta. El clip fue grabado en septiembre pasado en Santa Marta, Colombia y refleja energía, optimismo y alegría. De los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Los artistas esperan dejar un gran mensaje con este tema, el cual está lleno de vida. Saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar. Melendí es uno de los cantautores más importantes tanto en España como en América Latina y gracias al éxito Quítate las Gafas ha recibido doble disco de platino y disco de oro. Además, Destino o Casualidad a Dueto con Hush sigue haciendo historia en las plataformas digitales. Brilla como el sol, Jari Márquez. Hoy está padre. Sí, y además Carlos Vives está imparable y ha hecho muchos duetos afortunados después de aquella pausa que tuvo, pero qué bien regresó a la música. Es el claro ejemplo que querer es poder con disciplina, con trabajo, con dedicación, con entusiasmo. ¿Y sabes qué? Con un méndigo talento. Con un méndigo talento. Y concentrado, porque muchos años no estuvo tan concentrado y cuando estás mal emocionalmente se refleja. Bueno, tienen problemas con la mujer, la mujer cayó en muchas cosas. Cosas lamentables, pero ahora, mira, el arrepentido. Gracias. 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 Gracias.